Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que lucha por ellos, tarde o temprano se verá rodeado de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar eso es solo cosa de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo te darás cuenta que, aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos a quienes dejaste ir. Con el tiempo te darás cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al fin no sean como esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estás viviendo. Justo este instante. Pero desafortunadamente, solo con el tiempo, uno aprende. Estoy y quiero vivir como si no tuviera nada que perder. Como si cada día fuera el último. Como si siempre estuviera a partir la nave que nunca ha de tornar. Quiero besar como si cada beso fuera el último. Quiero gozar como si cada gozo fuera el último. Quiero hacer la televisión como si cada programa fuera el último. La última copa de vino, la última noche de amor, el último paseo por las calles de Sevilla, la última canción, las últimas palabras. Cuando a uno le da igual perderlo todo, desaparecen los miedos, las cadenas, las ataduras, los compromisos, la timidez, el miedo. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo, empieza a estar en condiciones de ganarlo todo. ¿Qué es todo? El valor, la sinceridad, la autenticidad, la claridad, la libertad, el camino, la verdad y la vida, que decía mi tocayo. Quiero vivir de acuerdo conmigo mismo. De eso está a lo que se trata, hermano. Gracias. 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 Gracias.